A finales de agosto comenzaba una nueva temporada, la 2007-2008, el segundo año del proyecto de Agapito Iglesias. Daba inicio una campaña en donde el equipo estaba en Copa de la UEFA, donde se habían realizado fichajes de gran relevancia, Ayala, Oliveira, Matusalén, Pavón, Gaby Paredes, López Vallejo, Peter Luchín. Daba inicio en definitiva una temporada, la del 75 aniversario, cuya máxima aspiración era disputar la Champions, la Liga de Campeones con los equipos más grandes del viejo continente. Esa era en principio la idea a priori, la idea inicial, pero la realidad hoy en día es otra. La situación, un lluvioso día de mayo y Zaragoza que se despierta con un equipo en segunda división. De nuevo, tan solo siete años después, desde su último descalabro a la división de plata, los seguidores del Real Zaragoza ven cómo se esfuma el sueño de estar en la liga más importante de Europa y una de las mejores del mundo. La temporada no comenzó bien y continuó igual de irregular, con problemas dentro del vestuario, con disputas entre jugadores, con el entrenador, que para entonces era Víctor Fernández, con poco peso específico y con los habituales roces con sus pupilos. Un 4 de octubre 2007, además, el Zaragoza era apeado a las primeras de cambio de la Copa de la UEFA ante un desconocido Aris de Salónica. Las claves de la eliminatoria han sido que nosotros, tanto allí en Salónica como aquí, hemos dispuesto de ocasiones mucho más claras para conseguir gol. No tuvimos acierto, los postes han sido también decisivos, tanto en el partido de ayer de allí como aquí. Sin embargo, esa diferencia de efectividad es lo que ha resultado nefasta para nosotros. Continuaba el equipo de Víctor, la liga con más pena que gloria, hasta que una racha negativa de nueve partidos sin ganar, produjeron que la directiva no aguantara más y prescindiera de los servicios del técnico Maño. Como sustituto, se presentaba otro entrenador de la casa, Ander Garitano. Garitano, que llevaba una semana dirigiendo al equipo, habiendo disputado un partido de liga y el mencionado partido de Copa en el que el Zaragoza cayó ante el Racing de Santander, habiendo disputado tan solo dos eliminatorias, ante el Ponte Vera y ante el Racing en octavos, dimitía, como decía, por problemas personales. El tema era mucho más grave de lo que creíamos en un principio. Esta plantilla, el equipo y sobre todo el club era un desgobierno total. Es una decisión mía, exclusivamente, no estoy bien anímicamente por una serie de causas personales que tengo y sinceramente y honestamente creo que tiene que venir otra persona que esté más fuerte que yo y que se pueda enfrentar a los jugadores en mejores condiciones que yo. Comenzaba un periodo de desgobierno general, de secretismos, de pasotismo, de permisibilidad. Daba comienzo el vaivén de los entrenadores en el Real Zaragoza. Primero Víctor, luego Ander Garitano y posteriormente llegaba al club un viejo rockero del fútbol, un abuelo cebolleta con muchos partidos a sus espaldas y demasiadas ilusiones ya realizadas. La broma duró seis partidos. He pedido al club o he puesto a disposición mi cargo, a disposición del club. El club ha aceptado y por tanto dejo de ser entrenador del Real Zaragoza. Era tarde, iban ya tres entrenadores, faltaba el último y definitivo. Llegaba Manolo Villanova, un entrenador zaragocista que llegaba para intentar paliar una situación que no era posible revertirla. Un equipo que no da la cara, un equipo que no se esfuerza. Soy zaragocista hasta la médula. Creo que esto está muy demostrado los años que he pasado aquí en esta casa y he sido de todo. No me coge de sorpresa. Esa es la primera razón. La segunda razón es que yo estoy totalmente convencido de que esto va a salir adelante por la capacidad que tienen los jugadores y por la ilusión que tengo yo. Que no demuestra ese compromiso que alardean en rueda de prensa no debe estar nunca en primera división. Y este Real Zaragoza no lo está. Sin embargo, la afición ha sido y es y será el pilar fundamental de este club. Y esta afición, la afición del Real Zaragoza, sí que es de primera división y de Liga de Campeones. El equipo ha bajado a la segunda. Y las responsabilidades son las que son. Son todos responsables. Jugadores, directivos, dirigentes técnicos. Ahora, como dice la canción, los jugadores pasan, los directivos ya no están. Pero siempre queda el club y la camiseta. Y por supuesto, añado yo, los aficionados del Real Zaragoza. El equipo ha bajado a la división de plata. Los responsables son los que son. Son todos realmente responsables. Empezando por los jugadores, los directivos, los responsables técnicos. Pero de momento, y aquí llegan nuestras esperanzas, el mejor entrenador de la temporada. Y una de las revelaciones de primera división, Marcelino García Toral, ha llegado a Zaragoza para intentar devolver al equipo a la máxima categoría. La obligación la asumimos. Sabiendo que vamos a empezar desde el primer día a trabajar duro para conseguirlo. Con la máxima humildad, con el máximo respeto a cada uno de los rivales que nos vamos a enfrentar. Y también me gustaría deciros que al principio puede ser que lo pasemos complicado. Hay que adaptarse a una categoría difícil, conocida para mí, de no hace mucho tiempo. Y que nos va a obligar a la unión, indispensable para que este club, esta entidad y este equipo, que es lo que todos queremos y deseamos, partiendo de esa unión, pues logramos los resultados y la obligación que os comentaba. Y a partir de aquí, pues lograr ese objetivo, que es el ascenso. Y es claro que vamos a lograrlo. Ahora solo queda esperar y recordar de una cosa. Zaragoza no se ríe.